Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, este es un vídeo que tiene el objetivo de organizar nuestra presentación de PAE a pie de página para las prácticas profesionalizantes de pediatría, tanto para los alumnos que están en el Hospital General de Pediatría, Ricardo Gutiérrez, como aquellos que están en el Pedro Elizalde. Vamos a usar nuestra hoja de valoración de infancia o adolescencia que ustedes tienen en su poder, así que esa misma hoja les va a servir para la recolección de datos, la organización y la presentación, así que la pueden tener por supuesto el día en que presenten a su paciente. Por supuesto que es muy recomendable completar todo lo que puedan de esta hoja y estudiarla. No se trata en la defensa de solamente leerla, sino de criteriosamente presentar al paciente y defender, argumentar los cuidados o bien el tratamiento médico que tenga nuestro paciente. Entonces, la primera parte, esto obviamente hace a los nombres del apellido del alumno, que te recomiendo que lo llenes, porque es muy frecuente que el profesor te pida una copia de la valoración, entonces tenés que tener tus datos, así lo ponemos en tu legajo, en la hoja de anedotario que también está tu evaluación. Así que vos podés tener un borrador, pero hace una que quede bien prorijita para que entregues a tu profesor. Vas a poner el hospital que corresponde, el servicio, en el caso del agente Pedro Grisalde, el CEMS en el cual estuviste, y en el caso del hospital Gutiérrez, el nombre del servicio por la especialidad donde te haya tocado hacer tus prácticas. La fecha de la valoración, eso es importante, y luego vas a poner datos del paciente, nombres y apellidos, acá no hay que poner NN, no, pone nombre y apellidos del paciente, esto lo podés sacar también de la entrevista o de la hoja de enfermería. Fecha de nacimiento, la edad, tanto si tiene años, no sé, 8 años, 8A, si tiene 6 meses, 6M. La provincia de ciudad de nacimiento, que puede ser Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, o la provincia donde haya nacido. La cobertura social, recuerden que hay niños que tienen obras sociales y se atienden en estos hospitales, y si no la tiene, se pone corduera social, ninguna. La fecha de admisión al servicio actual, eso la, fíjate que en la primera hoja de enfermería, vas a encontrar la fecha de ingreso, así que esa es la fecha de admisión al servicio actual. Ingreso por el servicio D, acá, significa lo siguiente, a veces hay niños que vienen de consultorios, otros son internados desde un consultorio, otros vienen, sugieren la internación desde el servicio de emergencias, o bien tienen fecha de cirugía. Entonces, o ingresa por consultorio, ingresa por guardia, o ingresa con fecha de cirugía. La fecha y hora del momento que se ingresó al paciente, si es un traslado, si el niño viene trasladado de algún otro factor, hay que decir desde dónde viene, y en qué fue trasladado. Por ejemplo, si fue trasladado desde un hospital, cuál es ese hospital, y cómo fue trasladado el paciente. También acá se puede ser importante de, si el paciente consultó en un primer lugar, y el traslado fue una sugerencia médica, también es importante que lo puedan volcar. Porque eso hace a la logística, que no está funcionando, de que los niños sean diagnosticados en un lugar, de una manera que amerite su internación, y que los médicos pediatras refieran la necesidad de esa internación, dejando en manos de la familia el traslado de sus propios hijos. Y eso sabemos que no debe ser. Se encuentra internado actualmente en el servicio en cuestión. Luego hay que preguntar qué motivó la consulta, según lo que refieren los padres. Es decir, qué motivó la primera consulta, y a dónde fue esa primera consulta. Quizás la consulta fue porque tenía fiebre, porque veían que respiraba con dificultad, o estaba muy secretor. Entonces, esos son motivos, es aquello que refieren los padres. Y pueden poner, quizás entre paréntesis, dónde fue ese motivo de consulta. Motivo de internación. Bueno, ahí tienen que ver la lectura de las hojas de enfermería, ver qué motiva la internación. Por ejemplo, paciente que tiene un cuadro similante, obstructivo, un cuadro de deshidratación, para emprender un tratamiento no ambulatorio. Luego el diagnóstico médico presuntivo. Es decir, qué diagnóstico al día de la fecha de la valoración es el más presuntivo. Recuerden que los diagnósticos siempre son presuntivos, hasta, no obstante, el paciente se vaya de alta. Cuando vos te vas de alta, seas un niño o un adulto, suele conseguirse un diagnóstico relativamente definitivo. En el mientras tanto, siempre es presuntivo. Antecedentes médicos de relevancia al paciente. Acá esto es importante de que, recuerda que los niños hasta uno o dos años de vida, arrastran antecedentes obstétricos que son importantes. Si vos decís que un niño nació prematuramente, y hoy tiene un año y medio de vida, y por ejemplo, acude por recurrentes enfermedades respiratorias, y bueno, hay que saber primero, por qué nació prematuro, qué desencadenó el nacimiento prematuro. Dos, cuál fue el cuidado neonatal recibido, y qué pudo haber quedado como secuelas para que ese niño, no sé, esté muy expuesto a las patologías respiratorias a lo largo de sus primeros años de vida. Por ejemplo, ¿no? Datos familiares, bueno, por lo menos saber nombre y apellido materno, el paterno, si eventualmente lo tuviesen. Acá siempre sean muy cautelosos en preguntar. Recuerden siempre, uno mira a la persona que acompaña y se pregunta, ¿usted es del niño? Y dejamos la oportunidad de que esa persona diga. El cuidador, la cuidadora, el tío, la tía, los padres, la madre, entonces vos ahí, a partir de saber quién está, le podés preguntar. Si está la mamá, le preguntás por la madre, no hace falta que le preguntes por el padre si no está. Podés llegar a preguntar, bueno, ¿y la familia cómo está conformada? Si te dice, no sé, la mamá te dice, tengo mi marido, bien. Y una pregunta, su marido está pudiendo trabajar, trabaja, puede venir a acompañarla a usted en el cuidado. ¿Ves? Una manera de saber qué ocupación tiene es preguntar si esa persona puede estar viniendo a colaborar en el cuidado. Cantidad de hermanos, las edades que tienen esos niños, los antecedentes de enfermedades de algunos de los hermanos, algunos de rigor, un antecedente de rigor. Bien, luego es importante conocer el peso del paciente. Es probable que la talla no la tengas y la superficie corporal no lo puedas calcular. Pero está en la hoja de indicaciones médicas. Así que fíjate si lo tenés, lo ponés. Si no, no te preocupes. Por lo menos un peso vas a ver que la enfermería captura al momento del ingreso, o bien, y es muy preferible, todos los días un control de peso. Así que toma un peso del paciente. Vas a ver que si es peso con o sin pañal, porque quizás te toca pesarlo. Si es un peso habitual del día, no se lo desnuda al paciente. Se lo pesa con el pañal. Generalmente uno pesa a los niños con un pañal en seco. Entonces no disturbia demasiado el valor total del peso. Y el índice de masa corporal, en esta oportunidad no lo calcules. Quédate con el peso, ya alcanzaría. El síndrome de los síndromes vitales, obviamente, toma los que hayas tomado vos ese día. Sería muy bueno que lo puedas controlar vos al paciente. Si no podés, toma los últimos controlados. La respiración, ciclos por minuto. El patrón respiratorio, disneico, eumneico. Paciente orto-neico necesitando la poción fable para ventilar más cómodo. Cuánto satura. Si tiene oxigenoterapia, qué dispositivo. Litros por minuto, FiO2, si es un dispositivo de alto flujo. Frecuencia cardíaca, latidos por minuto. El ritmo regular, irregular. La tensión arterial, no todos los niños son controlados. Si tenés un control de tensión arterial, tomalo en cuenta. Y la temperatura corporal es algo que solemos controlar. De estos valores, acordate que tenés en el módulo rangos de normalidad. Hay hospitales que tienen sus propios o consensos de rangos de normalidad. Como por ejemplo el Gutiérrez, que suele tener un cuadro de parámetros. Tómalo en cuenta en relación a la edad del paciente. Y ya vas a poder ir advirtiendo, cuando hay nombres de estos signos vitales, si alguno escapaba de lo normal. Y acá en la defensa es muy importante hablar con propiedad. Si el paciente tenía un caudal de respiración mayor a lo normal para su edad, vamos a decir que en tanto los rangos de normalidad propuestos por el hospital, nuestro paciente tenía taquinea. Por ejemplo, estaba normocárdico, estaba febril. Entonces es importante en esta defensa escucharte hablar con propiedad, además de la seguridad. Obviamente hablar con seguridad, pero la propiedad es supina, es importantísima. Y no olvides los rangos de normalidad. Eso tenés que ya poder saberlo. Ahora que la saturación es la misma que el adulto y el ritmo o es regular o irregular, la temperatura es la misma que la del adulto. Lo que cambia del niño, del adulto y del niño mismo en sus diferentes etapas de la vida, los rangos de respiración, frecuencia y tensión arterial. Luego vas a volcar las indicaciones médicas, tal cual están. Por favor, no tomes fotografías de ningún registro del paciente, ni sacarle fotos al paciente, ni sacarle partes de la tecnología del cuidado del paciente. Puedes buscar imágenes, muchísimas, pero no tomes fotografías. Así que en puño y letra tomarás todas las indicaciones médicas que tiene ese paciente y las vas a volcar acá. Y ahí vas a tener que buscar medicación. Acordate que tenés que primero presentar la droga, la familia de la droga y las propiedades que tiene esa droga. Y también, si hubiese algún efecto adverso importante, mencionarlo. No olvidar la dosis, la frecuencia de consumo y la vía de consumo. Y si hay cuestiones que hacen a que la vía sea de cuidado y si tiene alguna observación. Por ejemplo, si estoy presentando un antibiótico que amerita su dilución y una infusión en lapso de 40 minutos porque tiene una toxicidad vascular y que puede generar flevitis. Es importante que yo lo diga que hay que ser respetuosos con los tiempos y las diluciones por el riesgo de que puede desencarnar una flevitis. Y todo lo que vos digas en tanto riesgo, tenés que poder saberlo. Si yo digo que está en riesgo de flevitis, tengo que explicar qué es una flevitis como proceso inflamatorio de la íntima vascular. Signos y síntomas de flevitis, dolor en el sitio de punción, eritema en el sitio de punción vascular, calor al tacto y una infusión en lentecida. Entonces, todo eso hace a la flevitis. El tratamiento, buscar un nuevo acceso vascular en un lugar diferente, colocar todo un nuevo sistema de infusión para evitar la traslocación de gérmenes de un punto de inserción a otro usando el mismo recurso. Por eso se cambia siempre, por ejemplo, en la flevitis también puede ser, además de químicas, pueden ser bacteriológicas. Entonces se evita llevar la contaminación de un punto al otro, hipotéticamente. Y una vez colocado el acceso vascular, emprendido aquello que no resultó poder infundirse, se retira recién ahí el catéter, se pueden hacer fomentos o topicaciones frías, nunca hielo encima, nunca geles encima. Y se puede administrar analgésicos según la indicación médica. Muy bien, así con toda la medicación. Vas a usar la valoración de necesidades según Virginia Henders. Acá yo te puse, yo me senté un día y le puse todos los ejemplos que vas a mirar de cada una de las 14 necesidades. De la respiración, cómo ventila ese niño, saturación, si tiene oxigenoterapia y medicación que broncodilate o broncoproteja como el consumo de glucocorticoides. Entonces en el resultado vas a poner todo lo que el paciente tiene como necesidades en relación a la necesidad de respirar. Cómo ventila, cuánto satura, uso de oxigenoterapia, medicación que favorece la ventilación, la oxigenación del paciente. Alimentación, qué dieta tiene, sostiene la lactancia, qué forma de alimentación tiene enteral, bioral, por vías artificiales. Si nombro sondas nasogástricas o orogástricas o sondas pilóricas, tengo que saber las medidas de seguridad antes, durante y después de la alimentación. Ya las aprendimos, así que por favor no las desestimes. Qué productos consume, si vos decís tiene una leche maternizada al 15%, tenés que saber cómo preparar esa leche al 15%, saber el peso del paciente y qué es gastrocrisis y qué es gavage como método de alimentación. En la eliminación, lo mismo. Cómo es la diuresis, usa pañal, no usa pañal, tiene zona vesical, sistemas colectores que adhieren en la piel de los genitales. Cuál fue el balance último considerado o calculado, cuál puede ser el ritmo diurítico del paciente y si de eso nada hay registro, bueno, pensá por lo menos a partir del plan de hidratación que tenga. Por ejemplo, si lo tuviese o los antibióticos y o más los antibióticos, pensá en el caudal de líquidos parenterales que consume, pensá en las mamaderas que tenga indicado consumir por día y vas a tener una estimación de ingresos. Y después veremos cómo pensar el egreso, es decir, hacer hipótesis de decirnos que, bueno, por lo menos un ritmo diurítico tiene que estar entre 1 a 3 litros kilohora. Porque seguramente vos puedas saber lo que el paciente consuma a partir de lo que tiene indicado, pero lo que egresa, si no se está valorando por pañal, no lo vas a poder estimar. Lo que sí a veces uno pregunta, ¿y cómo podrías valorarlo si no tengo una estimación objetiva a partir del pañal? Y bueno, puedo decir que es un paciente que no está aumentando de peso de un día para el otro, más que el que aumenta por nutrición, no hay observación de fovea o edemas en rostro, manos y pies. Entonces, si no retiene líquidos, no aumenta de peso por retención hídrica, podríamos pensar, por hipótesis, de que la eliminación urinaria está conservada. También, obviamente, la catarsis es importante hacia la eliminación. Movilización, diambula, juega, se mueve por la cama, por la cuna, sale a la placita, sale a pasear con los padres, por el hospital, en el perolizal de lo hacen, hay que ver qué pasa en Rivadavia. O qué cúbito tiene adoptado, fowler, reposo, hay pacientes que están con una capacidad ventilatoria muy alterada. Y están en un fowler, ¿sí? Entonces, el decúbito es ese. El descanso, horas de sueño, acá hay que apuntar a la familia. Cómo está durmiendo la noche, si duerme la siesta, si duerme entrecortado, si se lo molesta mucho o poco por los cuidados y los tratamientos. Cuando despierta, mira la tele, juega con el celular, hace la tarea en la escuela hospitalaria. Tiene dolor, qué tratamiento tiene para el dolor, qué analgésicos consume. Habla con la familia, ¿cree que los analgésicos que le dan cubren el dolor que tiene el niño? ¿Lo nota usted que está más tranquilo, con menos dolor en relación a días anteriores, por ejemplo? ¿Cómo está vestido ese niño? Usa pijama, camisolín, ropa de vestir. Recuerden que está muy recomendado que el chico durante el día use ropa de vestir como si fuera a la escuela, como si estuviera en su casa. No tiene que estar todo el día de pijama, porque eso también provoca una condición de hospitalización que no es sana. Hay chicos que están mucho tiempo y hay que, una forma de romper esa rutina de internación es mostrarse que pueden vestir como si estuvieran en casa o si fueran a la escuela. ¿Qué es lo que suelen extrañar? La casa y la escuela. ¿Qué ropa de cama? La ropa de cama, aunque vos no lo creas, influye mucho en el estado de ánimo de las personas. Hoy se considera que la ropa blanca sería el color menos deseado. Habría que tener ropa de cama de colores, porque eso hace más a lo que vos tenés en tu casa. El blanco, así como las paredes blancas, es propio de un hospital. Y la idea es que la persona no se sienta que está internada, sino que está cuidada. Termoregulación, los valores de temperatura corporal, si ha tenido episodios fibriculares de fiebre, si consuma antitérmicos. Si viste que usan medios físicos, si hay calefacción en la habitación o aire acondicionado, bueno, ahora en este momento del año no, pero tenemos calefacción, por ejemplo, ahora. La higiene, si es diaria, baño en cama. ¿Cómo está la piel? Hay lesiones, se usa cremas. Hay dermatitis contacto, dermatitis de pañal. La seguridad, las camas tienen barandas, las cunas tienen barandas. Están los padres, familiar, tutor, acompañantes, esas camas, esas cunas. ¿Vemos que estén bajas y los padres no la usan? Bueno, es importante. La comunicación, ¿sí? Acá hay que mirar al niño. Si mira la tele, está con su celular, cuando vos entrás te presta atención a vos, mira los objetos, conversa con los padres, ¿sí? Dibuja, hace la tarea de la escuela. En relación a la religión, realmente es un ámbito que si no le preguntás, no lo vas a saber, ¿sí? Por ejemplo, acá se trata ya, tenés que pensar niños que están finalizando su escuela primaria, preguntarle a qué tipo de escuela va, si es una escuela parroquial o es una escuela común, si preguntarle a la mamá, ¿práctica alguna práctica religiosa, como catequesis, va a la parroquia? Hay niños que lo hacen porque lo hace la familia y hay niños que no lo hacen. Preguntar a la familia, ¿no? Cómo está cursando esta enfermedad, esta internación, si lo nota más o menos enojado, si rechaza los alimentos que le damos o los juegos que se proponen, ¿sí? Hay chicos que, aún siendo muy pequeñitos, entienden que la enfermedad impacta de una manera muy desagradable y rechazan todas las ofertas de entretenimiento. La recreación, bueno, juega solo, juega con los compañeros del cuarto, comparte la jugoteca, usa el teléfono móvil, juegos de mesa, ¿sí? Eso es importante que lo puedan revisar. Eso se ve, ¿sí? Pueden preguntarlo, pero se deja ver. Y la educación, preguntarle, ¿no? Está viniendo la maestra, está haciendo la tarea, si lee en los ratos libres, aún si lee en un celular, eso hace al leer en los ratos libres. Si dibuja, te vas a dar cuenta porque hay dibujitos pegados en la pared. Estimular que eso se haga, eso es importante. El dibujo es como las personas que escriben un diario. Bueno, los chicos no te van a escribir un diario, pero el dibujo hace a un diario. Esta valoración te sirve como para hacer una valoración cefaco-audal y para que vos señales qué tiene el paciente a tu cuidado. No sé, tiene una sonda nasogástrica, tiene oxigenoterapia, tiene un acceso vascular, no sé, en la mano derecha, ¿sí? Tiene un yeso en el pie izquierdo, ¿sí? Es para que recuerdes todo aquello que asiste al paciente en el cuidado. Estudios diagnósticos realizados, si sabés alguno que lo hayan realizado o bien los que vos sabés que hipotéticamente debieron haberse realizados, ¿sí? Por ejemplo, si te digo que un paciente con bronquiolitis, sabemos que estudios de laboratorio, homograma, ionograma, se va a pedir. Un virológico de secreciones se va a pedir y un control radiológico de torres frente al perfil se va a pedir. Algunas últimas observaciones hechas por enfermería, ¿sí? Si hay algo importante que se haya evolucionado, se observa. Y acá tenés tablas varias que pueden ayudarte entre los valores normales, los scores, para que puedas utilizar según tu necesidad. Bueno, espero que te haya servido y esto a la brevedad del lunes buscaremos los pacientes por presentar y el martes esperamos poder escucharte. Acordate que la seguridad con la que vas a explicar, la propiedad, y no dejar lagunas de no pregunté, no sé, porque eso es un problema en la presentación del paciente. Así que bueno, buen fin de semana, nos vemos.